de diez a diecinueve horas. Encontranos en calle ochocientos noventa y siete, número cuatro mil ciento diecisiete. Al lado del correo argentino, estación de Solano, WhatsApp, al quince sesenta y siete, treinta, cero cero, ochenta y ocho. Librería Cristiana Emanuel, punto com, punto ar. Delicias Juliet, cosas ricas, hechas con amor, desayuno, merienda artesanal. Hacé tu consulta por WhatsApp al once sesenta y cuatro, noventa y siete, treinta y tres, sesenta y nueve. Seguime para más delicias en Instagram, arroba delicias Juliet. Ok. Televisión satelital, transformando vidas. Sea parte del canal que bendice su vida. Súmese con su siembra. BBBA Banco Francés, caja de ahorro en pesos, número ciento nueve, guión, ciento veinte, cero treinta, guión cero. Número ciento nueve, guión, ciento veinte, cero treinta, guión cero. Televisión satelital, canal veinte, UHF. El ministerio Jesús, rey de las naciones, te invita a sus reuniones de milagros, los días martes y jueves, diecinueve horas, y los domingos, a las diecinueve horas. La cita es en calle ochocientos noventa y siete, número cuatro mil ciento diecisiete, primer piso, arriba de librería cristiana Emanuel, Solano Centro. Para más información, cincuenta y seis cuarenta y cuatro, cincuenta y siete cuarenta y cuatro. El ministerio Jesús, rey de las naciones, te invita a sus reuniones de milagros con el pastor Juan Carlos Inzfran. Levasi, calidad suiza que nutre, un alimento ciento por ciento natural, que mejora tu calidad de vida. Levasi pack familiar, promos impardibles, dos potes, cuatro potes, y el pack especial de seis potes, descuentos únicos, y ofertas increíbles, promo especial para jubilados. No te lo pierdas. Levasi. Exclusivo en librería cristiana Emanuel. Calle ochocientos noventa y siete, número cuatro mil ciento diecisiete, Solano Centro. WhatsApp once sesenta y siete treinta cero cero ochenta y ocho. Levasi. FM Sion, te informa la hora. Es la hora catorce, dos minutos. La radio más escuchada de Gran Buenos Aires. Se complace en presentar el siguiente programa. Prepárense para ser impartidos en una hora de poder, milagros, y liberación. Desde Miami, Florida, Estados Unidos. Junto a los pastores, Milad y Sabrina Soleimani. Del Ministerio Internacional, la Casa del Alfarero. Casa del Alfarero. Hermanos queridos, Dios los bendiga. Una bendición saludarlos desde aquí, la bella Miami, Florida. Quien te saluda, el pastor Milad Soleimani, invitándote a nuestras reuniones de poder, milagros, y liberación allí en nuestra iglesia, en la Calandria, veintinueve cincuenta y seis, a la Santa de Pascua y Salta, Lexine y San José Tempel. Todos los días estamos abiertos de lunes a lunes, dos de la tarde, y ocho de la noche. Ven con tu familia, a recibir bendición, a ser impartido, y a entrar en un nuevo tiempo de prosperidad, sanidad, milagros, de poder, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Todos los días escucha este programa del Ministerio de la Casa del Alfarero, de lunes a sábados, a las dos de la tarde, en la radio F emisión. Nos esperamos. Bendiciones para todos. Riva los corazones, hermanos queridos, Dios me los bendiga. Buen jueves para todos. Qué bendición estar saludándolos en nuestro programa del Ministerio Internacional La Casa del Alfarero, ubicada en calle La Calandria, veintinueve cincuenta y seis, a la vuelta de Pascua y Salta, en el exilio San José Tempel, y te esperamos todos los días, todos los días hay culto en mi casa, para amarte, para bendecirte, para llevar el fuego de Dios a tu vida y a tu familia. Así que te esperamos esta noche y a las dos de la tarde, para que seas impartido por el poder del Espíritu Santo del Señor. Dale gas a esa música, Johnny, adoremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arriba los que vamos al cielo Adore, adore, adore El que vive y reina por los siglos de los siglos Vamos que este sábado juega Argentina Y lo vas a poder ver en vivo y en directo Desde el Ministerio de la Casa de Alfarero Tenemos un gran festival De 8 a 9 se adelantó el culto De 8 a 9 siempre es de 8 a 10 Lo hacemos de 8 a 9 La Prémica y de 9 a 11 partidos Va a estar las mesas puestas Vení con tu familia, llévate comida Y la idea es evangelizar Todas las cosas que hacemos es para evangelizar Traete a tu vecino, a tu vecina, a tu amigo, a tu hermano Vení, vamos a ver el partidador Vení en pantalla gigante, gratis Vení, que ahí lo metes en la iglesia y lo liberamos Y que gane Argentina en el nombre de Jesús Dale power Sobre natural Sobre natural, vamos las partidas Vamos a ver ¡Viva la alegría que Cristo nos sabe dar! ¡Vamos Messi! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Cristo! No queremos mala onda No queremos mufa Divisores Endemoniados Blasfemadores Hipócrita Queremos gente linda De fe De bendición Que esté siempre feliz Que esté siempre arriba Subirle el volumen Doña Rocha A todos los que dan tu casa Que exploten los vidrios Y ponlele al vecino endemoniado Que no te quiere Te lleva alto para vos ¡Va! ¡Fuera Satanás! En el nombre de Jesús En la sangre Con el rompimiento que ya está en los cielos ¡Hay poder! ¡El truco! Está esperando Verlo Tú con tu boca Manifiértalo Tú con tu danza Manifiértalo Da las danzas Que vas a dar Cuando te digan por teléfono Que la deuda ha sido cancelada ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría! Cuando te llaman en el teléfono Y te dicen que tu casa es mal ¡Viva la alegría! ¡Aleluya! Saludos a toda la gente linda Que está conectada En las redes sociales A Sánchez, Gustavo, Capriquilla, Ortega, Sergio Carranza Claudia Fernanda Karina Cohen A toda la gente linda Que está conectada Pues conectate en mi red social Facebook Milán Soleimani Ahí me vas a ver en vivo Y en directo Por la pantalla De FM Sion No se olviden que nos puede seguir en Instagram, Pastor Milán Soleimani, debe seguir en la página de Instagram, Facebook Milán Soleimani, debe seguir, no mande más solicitud que no hay más lugar, y en YouTube tiene más de 5.000 videos recorriendo el mundo entero para nuestro señor Jesucristo. ¡Un, dos, tres, va! ¡Lo quiero ver revoñar el trapo de piso, va! ¡Reprendemos a los amargos! ¡Fuera espíritu de amargura! ¡En el nombre de Jesucristo! ¡Arriba! ¡Amarguete! ¡Vos que estás del otro lado! ¿Sabés por qué estás amargo? ¡Porque estás endemoniado! ¡Amarguete! ¡Vamos! 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 ¡Amarguete! my Jesus Christ yeah my friend yeah yeah Johnny Montez el uno de los unos el pulpo Johnny con todo el juego del otro lado estamos felices pastor porque estamos tan felices porque estamos contigo hermano como no voy a ser feliz si soy una persona liberada cuando yo me quiero sentir mal o hay alguna carga que quiera ay pastor usted se carga no si yo soy Jesús obvio hermano como me voy a cargar tengo suegra como usted pago cuenta como usted ¿me entiende? pongo mi mano en mi frente digo satanás fuera de mi mente mi alma mi corazón y soy libre para seguir adorando donde hay liberación hay felicidad hijo donde no hay liberación tan todo más atado que la suegra del diablo por eso declaro en el nombre de Jesús que todo espíritu inmune en tu vida en tu familia en tu hogar demonio de división de muerte de chimerío de adulterio de homosexualismo fuera satanás en el nombre de Jesús de Nazaret y que venga la libertad que solo Cristo te sabe dar en todo tiempo en todo tiempo en todo tiempo te cumplió de esa tierra ahí está mi hijo se recibe amigo Sebastián comparte el vivo por todos lados y que se escuche la palabra de Dios hasta abajo del agua y en atención Miami que estoy organizando las reuniones en un yate en un yate enorme voy a organizar unos eventos de adoración a Dios y liberación en el yate un yate grande usted va a poder venir con su familia ese yate y allá afuera satanás lo vamos a liberar y después lo bautizamos en el agua la pinta ahí de una se va bautizado liberado y bendecido Comunicante al 42 13 30 05 42 13 30 07 está mi hija Viviana en los teléfonos para contestar tu pedido de adoración o quiere salir al aire para que oremos por tu vida ya he visto 54 personas en sanavecida ponse muertos recitarse y gober mundo hablar solo soy paralítico caminar porque donde está el espíritu de Dios ahí está la sanidad la libertad y los milagros amén 42 13 30 05 42 13 30 07 ahí está mi hijo Renesinho también Renesinho preparen para el festival este sábado a las 9 a las 8 tienen que estar en el paro a las 8 llévese comida llévese a la gente y conversa si le ven y vamos a ver partido un pantalla gigante venga no es a donde vamos a venir vení conmigo vamos a ponerlo vamos a centrifugar después miramos el partido se comen ahí van a estar las parrillas puestas así que lleve carne amén lleve carne Renes preparen las parrillas amén pongan 2 3 parrillas ahí en la vereda este le ponen que la gente traiga su carne su pozo su chorro lo que sea este sábado a los brazucas a vos te como dale va dale va Lube vamos el tipo Martínez voy a cantar voy a cantar yo tenho cinto y lo hago otra vez yo no puedo contener a todo el mundo se lo diré voy a gritar voy a cantar morcipan yo tenho cinto y lo hago otra vez yo no puedo contener a todo el mundo se lo diré voy a gritar voy a cantar yo himself yo tampoco y lo hago otra vez Sábado se me van todos con las camisetas argentinas, las banderas argentinas, los bombos de Argentina, quienes llevan banderas de Rive, de Boca, de lo que sea, llévense de todo, llévense de todo, bombos, juegos artificiales, usted sabe que el alfarero es una fiesta, hermano, el alfarero es una fiesta, y acá nosotros no tenemos ninguna religiosidad, llevamos fuera la religiosidad, pero nosotros no tomamos una gota de alcohol, porque alguna dice, usted está borracho, yo no tomo hace 14 años, hermano, no nos drogamos, no andamos con mujeres, que no sea la nuestra, no andamos con armas, somos felices, hermano, el alfarero es gente feliz que fue liberada, y el gozo de Jehová es mi fortaleza, el que no está gozoso es tan demoniado, anótelo. ¡Ay, gozo! ¡Que comemos, Brachuca! ¡Vamos, Bessi! ¡Eso! Nuestro Dios, escuche bien, es un Dios de prosperidad, ¿sabe quién es el que está en contra de la prosperidad? ¡Satanás, hermano! La gente que está en contra de la prosperidad que Dios da, están endemoniados, son hijos del diablo, están endemoniados. ¿Sabe dónde hay escasez? En el infierno. ¿Sabe dónde no hay agua? En el infierno. ¿Sabe dónde hay comida para comer gusanos? En el infierno. ¿Sabe dónde hay celdas de presiones de oscuridad? En el infierno. ¿Sabe dónde hay pobreza? En el infierno. ¿Sabe qué hay en el cielo? Calle de oro, mar de cristal. ¿Sabe qué hay en el cielo? Este, mansiones preparadas para usted y para nosotros y para aquellos que adoremos a Cristo tras la muerte. ¿Sabe qué hay en el cielo? Una mesa con un banquete donde va a haber comida para todo el mundo. ¿Sabe qué hay en el cielo? Hay corona. Corona de oro. Corona de oro. Entonces, ¿usted cree que en el cielo hay pobreza? No, señor. En el infierno hay pobreza. Y si usted me dice, pastor, yo hoy soy pobre, en el nombre de Jesús, acto y reprendo la pobreza. Y la he hecho fuera de tu vida. Y que cuando te alíñes con Dios, venga la prosperidad que solo Dios te sabe dar. Amén. Amén. Y amén. Amén. Acá está la maravilla aventura, amatora querida. ¿Cómo está usted? Bueno, bendiga toda la amada audiencia de nuestra amiga FM Misión, que siempre nos acompaña y ahí estamos viendo compañía. Vamos con todo. Vamos a Argentina, vamos al parero querido, que Cristo viene pronto y tenemos norma que salvar. Y no solamente la nuestra, sino que aprovechemos este evento del sábado para ganar almas. A la familia, a los compañeros de trabajo, a la vecina, a todo, a la casa del señor. Todo a la casa del señor, al festival de Cristo para la familia. Patona, me estoy viendo en la pantallita. ¿Qué te hizo de soncita para elegir usted, eh? ¿Qué tal qué tiene, qué pintuqui, eh? Arriba los que vamos al cielo. Dale, Power Johnny, esa de avanza. Ah, rígase, rígase del diablo en la cara. De la risa de yoga. De la risa de yoga. De la risa de yoga. Arriba el gozo, la alegría, la felicidad. Esperamos la calandra 29.26 todos los días. A la vuelta de Pascua y Salta, Alex y Nesacos. Pero, ¿qué te acuerdas de esto? La persona que se muestra muy, 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 muy religiosa, desconfíele. Hay algo que en vos no me cierra, hermanito. ¿Por qué aparentás tanto, tanto, tanto? ¿Qué escondéis? La persona que no tiene nada que esconder está libre, hermano. Se ríe, se goza. Porque no hay pecado que lo manche. Pero el que se hace el rififeto... Ojo el piojo, ¿eh? ¡Ojo el piojo! ¡Dale, gallote! Ahora la Biblia habla de muchas expresiones de alabanza. Johnny, poneme una confianza de Antonio. Poneme una confianza de Antonio. Y después de la confianza de Antonio, vamos a un poquito de New White. Vamos a ver un poquito también. Esta la tenía preparada. Vos de celu, normal. Vos de celu. Escucha el tema que hizo Antonio Ríos para Cristo. Lo empecé a ministrar hace poco. Y mire el tema que me mandó. ¡Grande, Antonio! Quien lo habrá pachagueado con los temas de Antonio. Pero ahora para Cristo. Dios, de lo peor, hazte lo mejor. ¿Qué queremos, Antonito? Quiero contarles, amigos. Me he entregado a Jesucristo. Que me llenó con su luz. Que lo amo y que lo adoro. Y que solo para Él es toda mi gratitud. Hoy quiero orar hasta cansarme. Señor, por favor, nunca me faltes. Porque sin tu amor, yo no soy nadie. Y todo mi amor es para ti. ¡Es para ti! ¡Es para ti, Cristo! ¡Adora con las palmitas! ¡Arriba, Antonio Río para Cristo! Todo lo que respira el abio a Jehová, dice la palabra. Y ahora Antonio Río, mi hermano, se convirtió y está adorando al más grande. A Jesús de Nazaret. ¡A Dios, 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 Dios! ¡A Dios, Dios! Y hoy, ¿sabés que Antonio me hizo un tema? en la guitarra, me lo mandó, yo lo subí a internet a ver, voy a pedirle ahí, a ver Gabrielito, usted que está en toda cómo le tiene que mandar a Viviana el tema que me hizo Antonio Río que me lo cantó para mí oh pastor, pídele al señor con el corazón me hizo Antonio Río mándeselo a Viviana que Viviana se lo pase a Johnny y que Johnny lo tire un temita que me dedicó mi amigo Antonio Río, que me hizo personalmente para mí gracias Antonito, querido ¿qué hora es, pastora? y veintiuno, bueno vamos a seguir un poquito más hasta que se termine el primer bloque, el segundo bloque vamos a entrar en la adoración de New One y a la palabra de Dios dale música hijo yo no soy nadie y todo mi amor es para ti nunca me faltes nunca me faltes pues si tu amor a mí me encanta a mí me encanta porque el fariseo la verdad que no entra al cielo la Biblia Jesús decía a los fariseos ustedes no entran al cielo ni dejan entrar a nadie ponen cargas tan pesadas en el pueblo los fariseos le hacen orar al pueblo ochenta horas por día les hacen ir arrodillado de acá hasta hasta las cinco vueltas la manzana y después ellos son un desastre en su vida hijo recuerda bien esto la Biblia no se trata de religión se trata de relación amén lo que usted no tiene que hacer es no droga anote bien no droga no alcohol no armas este no robo no división no este patear para el arco contrario si no patear para donde tiene que patear usted lo entiende porque no se puede lamentablemente estamos tan restringidos este que no se pueden decir varias cosas pero usted tiene que aprender a lo que es la vida en Cristo la vida en Cristo se trata de ser feliz vaya a jugar al fútbol vaya al gimnasio este no sé vaya a mirar una película al cine los fariseos y son terribles porque los fariseos son un altar dicen no la televisión es del diablo tienen cuarenta televisiones en la casa en privado miran todos los partidos y hasta deben mirar cada porquería que vaya a saber Dios que es entonces no 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 el problema de lo que fue la iglesia católica es esclavizar esclavizaba a la gente y después este digamos una cosita donde donde es el centro de mortorio de chicos y violaciones más grandes de la historia de donde nació ya está no hablemos más entonces ojo con con aquellos que se muestran muy perfectos ojo ojo porque los que se muestran muy perfectos son los peores dale la Johnny oh mi Dios estoy llorando mi Jesús te estoy amando que al mundo quiero gritar que al mundo quiero gritar oh mi Dios estoy llorando mi Jesús te estoy amando y lo siento en mi ser que muy pronto vamos a ver oh mi Dios te estoy cantando que al mundo quiero gritar que de toda esta pandemia solo Jesús nos salvará oh mi Dios solo quiere esto nos dará vida y vida la abundancia oh Jesús ya no puedo estar sin ti ya no puedo estar sin ti ya no puedo estar sin ti con tu presencia sería muy feliz oh Jesús ya no puedo estar sin ti ya no puedo estar sin ti ya no puedo estar sin ti solo tu amor me hace feliz vamos a una tanda publicitaria no se mueva el segundo bloque vamos a administrarlo con la adoración de New Wine bajo el poder del espíritu santo vamos a una tanda ya volvemos con más programas del Ministerio Internacional La Casa de la Altaria seguir disfrutando lo mejor de la radio la radio más escuchada 101.3 FM Sion te da la oportunidad de bendecir al pueblo de Dios súmate a nuestra programación en vivo la emisora de Dios te brinda los mejores servicios en estudio de radio operación técnica con el más alto nivel con el más alto nivel en sonido y equipamiento para su confort y comodidad contamos con streaming de audio video app móvil sea parte de la radio líder de la zona sur del Gran Buenos Aires comunícate con el departamento comercial sobre programación y publicidad al 4213 2794 whatsapp 11 3763 03 99 la radio más escuchada la radio más escuchada FM Sion 101.3 comunícate con la radio 4213 30 05 4213 30 07 hablanos y te leemos número de whatsapp 11 22 93 99 11 11 22 93 99 11 email FM Sion arroba gmail punto com la conexión instantánea con nuestros oyentes la radio más escuchada 101.3 la emisora de Dios Levasi calidad suiza que nutre te brinda 41 nutrientes 11 vitaminas 11 minerales y 19 aminoácidos esenciales para el buen funcionamiento y desarrollo de nuestro organismo de manera sana y natural avalados por el Senasa y el Anmat en la Argentina 100% biodisponible para toda la familia si querés cuidar tu cuerpo por dentro y verte bien por fuera Levasi conseguilos en librería cristiana Emanuel escribinos por whatsapp al 15 67 30 00 88 te esperamos te esperamos de lunes a sábados de 10 a 17 horas en calle 897 número 4117 esquina 841 al lado del correo argentino solano centro encontrarnos en librería cristiana emmanuel.com.ar le va así nosotros estamos online las 24 horas buscanos en las redes sociales fm sion 101.3 fm sion 101.3 la radio más escuchada 101.3 la emisora de Dios la emisora de Dios la emisora de Dios la emisora de Dios te brinda los mejores servicios en estudio de radio operación técnica con el más alto nivel en sonido y equipamiento para su confort y comodidad contamos con streaming de audio video app móvil sea parte de la radio líder de la zona sur del gran buenos aires comunícate con el departamento comercial sobre programación y publicidad al 42 13 27 94 whatsapp 11 37 63 0 3 99 la radio más escuchada la radio más escuchada fm sion 101.3 comunícate con la radio 4 213 30 0 5 4 213 30 0 7 hablanos y te leemos número de whatsapp 11 22 93 99 11 11 22 93 99 11 email fm sion arroba gmail punto com la conexión instantánea con nuestros oyentes la radio más escuchada 101.3 la emisora de Dios levasi calidad suiza que nutre te brinda 41 nutrientes 11 vitaminas 11 minerales y 19 aminoácidos esenciales para el buen funcionamiento y desarrollo de nuestro organismo de manera sana y natural avalados por el cenaza y el anmat en la argentina 100% bio disponible para toda la familia si querés cuidar tu cuerpo por dentro y verte bien por fuera levasi conseguilos en librería cristiana emmanuel escribinos por whatsapp al 15 67 30 0 0 88 te esperamos de lunes a sábado de 10 a 17 horas en calle 897 número 4117 esquina 841 al lado del correo argentino solano centro encontrados en librería cristiana emmanuel.com.ar levasi nosotros estamos online las 24 horas buscanos en las redes sociales fm sion 101.3 fm sion 101.3 en el aire fm sion la radio más escuchada 101.3 fin ya eh sabés que poneme salmo 108 de new wine el new wine con el salmo 108 así se llama la adoración suba el volumen todo lo que da hermano hermana ya hicimos un poquito de alabanzas alegres al principio ahora vamos a administrar un poco de liberación vamos a morar amén chata la maquilla más chata la maquilla más suba el volumen de la radio todo lo que da hijo o hija en su casa en su negocio en su auto en su iphone en su celular donde sea que este se encuentre deje que la unción chata la maquilla más chata que vamos ahora por liberación si hay algo que lo vuelve loco a satanás es que el pueblo adore a ellos levanta tus manos y adóralo hemos visto tu un río si señor eres el mismo ayer hoy y siempre no desampararás los que en ti confían si señor adórale ayer hoy y siempre y está ya la mazana y no desampararás si señor los que en ti confían dile nuestra fe la fe solo estará en ti mi fe permanecerá en ti grande es tu amor por Dios fuego de Dios hasta los cielos si tala ma hayala se rompen las cabenas de maldición de brujería de maldad suéltalo satanás ahora grande es tu amor por Dios la noche is in here hasta los cielos take it son take it mi de vida callala jamás grande es tu amor por Dios te amo te amo Dios hasta los cielos tu fidelidad vaya gente el fuego del Espíritu Santo está subiendo por tu cuerpo veo gente que está recibiendo la presencia de Dios el fuego de Dios que te libera que te quema que te sana en el nombre Jesús de Nazaret gente con ganas de vomitar vomita el mal ahora mucha gente con ganas de vomitar está recibiendo liberación suelta su cuerpo satanás ahora suelta esa mente toda brujería hechicería todo lo que te dieron de comer de beber todo espíritu inmundo que entró por causa del pecado sal fuera diablo ahora come out come out con el blood de Dios suelta al mundo llenará exaltado Dios será para siempre y tu gloria al mundo llenará son son y poneme estruendo ahora de new wine estruendo gente con ganas de vomitar fuerte sentía hay gente que está unas ganas de vomitar ese estómago satanás ahora está recibiendo liberación padre envía ángeles a cada vida a cada familia a cada hogar a cada matrimonio atamos reprendemos toda artimania del diablo chapo fuera lucifer fuera satanás de la mente de los hogares de los corazones for the blood of jesus declaramos rompimiento para tu vida para tu familia todo espíritu divisor todo demonio de división que quiera entrar en tu mente todo demonio de chumerío de blasfemia que te quiera sembrar el diablo a través de un endemoneado para sacarte de tu iglesia sal fuera diablo ahora besos cuerpos ahora en el nombre venezuelo de nazarín satanás cae por tierra suelta las lenguas suelta las lenguas ahí donde está bautizalos con el fuego de jehová en lengua de espíritu santo satanás mío ángeles a cada hogar a cada lugar donde esté llegando mi voz angels coming now the blood of jesus eat alahaya amá he arrapa el sonido del cielo está llegando a tu familia a tu hogar para liberarlos para sanarlos para quebrar las cabenas del diablo para que toda maldición sea rojo en el nombre de jesús y lo podemos oír para que los abiertos en este lugar vea la jamás satanás cae en mi presión tu presión está en aquí mi rey tu presión take it son take it el sonido cántelo del cielo abre tu voz y adora abierto adóralo adóralo libertad para la vida padre libertad para las familias libertad los cautivos todo demonios todo demonios de droga de alcohol todo demonios de marihuana lsd boxy run fuera de la vida satanás ahora te lo ordeno i commend you satan come out for the blood of jesus y arraja ahí crece la unción ahí está ahí está ahí está prepárate ahí viene prepárate 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 padre llena los ahora que no 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 take it take it take it mi potencia sobre la morre la tierra responde sal sal take it take it take it take it oh mi potencia Hay fuego bebió sobre las vidas Fuego bebió sobre los hogares Recibelo hija, hijo Tómalo ¡Hey, kids! Toda la iglesia comienza diciendo Gloria, 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 gloria Padre, en el nombre de Jesús en esta tarde nos unimos en oración Atamos, reprendemos, tomarte y mañana del diablo Todo espíritu inmundo Cae por tierra, diablo, cae por tierra, diablo Padre, levanto contra todo demonio De gauchos, ginsanes, pebitos, banda, kimbanda Candomblé, su calavera, pompagira Magia roja, blanca Suelta la mente del diablo Fuera de la mente del diablo Ahora, fuera, 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 fuera Liberación, 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 liberación Se rompen las cadenas del diablo Toda la iglesia orando, orando, orando Reprenda, oye, diablo, sal de mi vida Sal de mi familia Sal de mi hogar Sal de mi mente Sal de mi cuerpo Ahora, 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 ahora Guerra, 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 guerra Envío ángeles, libertadores Con espada de doble filo Libera a los padres Libera a las casas Libera a los hogares Libera a las familias Libera al alfarero Libera a la Argentina Freedom, 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 freedom Liberación, liberación, liberación Liberación ahora Ahora, diablo Suelta la mente Suelta a los hogares Suelta a la familia Suelta Suelta Todo lo que no te deja orar Todo lo que no te deja interceder Todo lo que no te deja reprender Fuera, satanás Fuera Fuera, diablo divisor Fuera, diablo mentiroso Diablo engañador Ahora 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 Cae por tierra, diablo Cae por tierra, diablo Vomita el mal Todo trabajo del pay, de la may, de la umbanda, de la quimbanda Toda hechicería Todo trabajo hecho con animales muertos Velas rojas, velas negras Con huesos humanos Con tierra de cementerio Fuera Fuera, satanás Fuera de las mentes Fuera de los hogares Fuera de los matrimonios Ahora 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 Te ordeno, diablo Suelta 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 Orando 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 No se canse No se canse Reprenda 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 al diablo Dile al diablo Sal de mi mente Sal de mi casa Todo demonio que me quiera sacar de la obra Todo demonio que me quiera sacar de mi iglesia Todo demonio que quiera dividir mi familia Mi mente Mi corazón Fuera Demonio divisor Suelta esa mente Demonio divisor Tú que naciste de la división del cielo Reprenda la división Fuera divisor Fuera divisor Fuera de las mentes Fuera de los hogares Todo demonio enviado Te ordeno Ahora envío misiones de ángeles ¡No! Vuelve al infierno donde has salido Vuelve al infierno donde has salido Vuelve con tu padre satanás Ahora Suelta a los cristianos Suelta a la zona sur Suelta a la calandria Suelta a los barreros Suelta a los hijos Las hijas Ahora Liberación 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 Orando 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 Guerra 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 Eres libre Eres libre de todo ataque Del diablo De toda mentira De toda brujería De toda hechicería De toda maldición De todo lo que te estoy atacando Espíritus inmundos De las tinieblas De pornografía De masturbación Homosexualismo Ligerismo Fuera 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 Todo lo que no te deja congregar Todo el demonio que te dice Suicídate No escuches a este hombre Te ordeno satanás Vuelta a esa mente Vuelta a esa vida Vuelta a esa casa Se manifiesta tu casa ahora Todo brujo hechicero Todo pa y ma y todo un bandismo Satanismo Magias ocultas Todo lo que llame a la ultratumba Del infierno Todo el demonio que está en tu casa Le ordeno a espíritu inmundo Sal de esa casa ahora Sal de esa mente ahora Ay mío ángel Es la luz de Dios Te libera ahora 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 Guerra 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 La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Fuera Diablo ahora Fuera de las mentes Fuera de los olares Fuera de los corazones Fuera de las vidas Y orando Orando Que pasa que no te escucho orar ¡Vuelta esos labios, diablo! Todo lo que no deja orar al pueblo Todo lo que no deja orar a la gente Ahora, 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 ahora Liberación, liberación, liberación Liberación, liberación Liberación en el nombre de Jesús ¡Libre ahora! ¡Arrapá! ¡Sí, arrapá! ¡Sí, arrapá! ¡Fuera! ¡Fuera, Satanás! ¡Ata la maya! ¡Hay poder en la liberación! ¡No! ¡Eres libre! Ahora sí levanta tus manos y adora, 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 adóralo ¡No eres santo, mi señor! ¡No eres santo, mi señor! Maravillosa es la liberación El Espíritu Santo me habló recién, me dijo Yo te llamé a liberar A liberar, así es El Espíritu Santo de Dios Hay que orar más por liberación Hijo, hija, hay que orar Hay que orar por la liberación Que es lo que limpia Es lo que purifica Es lo que saca el espíritu de la división El Espíritu de la división Es el Espíritu del Anticristo El Espíritu de la división Es el Espíritu de Satanás, hermano Es el Espíritu del mismo Diablo ¡Oren! 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 ¡Oren, alfarero! ¡Oren por liberación! Toda esta semana, liberación, hermano ¡Oren por liberación! Para que se limpien Para que se purifiquen Para que el pecado salga de las vidas ¡Oren, hermano! ¡Clamen! Busquen la presencia de Dios Tenemos tiempo para gozar Pero también hay tiempo para liberar La liberación es lo principal, hermano La liberación es lo que rompe Toda la cabena del diablo La liberación es lo que te alejó De las drogas, del alcohol La liberación es lo que te sacó De la maldición que te tenía atado, hermano ¿Sabes cómo se sanaron 54 personas? He visto ser sana vecida A través de la liberación Del demonio Le ordené al demonio Que salga de los cuerpos Y el demonio salió Y lo mandaba al infierno ¿Pero cómo lo hicimos? Con liberación No me dejen la liberación, alfarero Lo reprendo al que no era con liberación El que no ama la liberación Es el hijo de Satanás, hermano La gente que no ama la liberación Es el hijo de Lucifer ¿Cómo no va a amar la liberación? Jesucristo habló más del infierno Que del cielo Escuche, Jesús habló más del infierno Que del cielo Nombró más sobre Y enseñó más sobre el infierno Que del cielo ¿Por qué? Porque el Evangelio es para redurguir El Evangelio es para enseñar Y para avisar Para tocar trompeta Entonces Jesús lo que decía Era, ojo Porque van a terminar el infierno Ojo Mirá que el infierno Es un lugar de tormento Depresiones de oscuridad Preparado para aquellos Que los que pasen En la firmeza de su fe No tome el Evangelio Como un juego Haga las cosas bien Y pastor ¿Cómo hago para hacer las cosas bien? No peque No peque Sin vergüenza No adultere ¿Para qué tiene dos mujeres? Usted va a ser quemado En la guerra de fuego ¿Para qué tiene dos maridos? ¿Por qué sigue dándole al whisky? ¿Por qué sigue con la droga? ¿Por qué sigue robando? ¿Por qué sigue dividiendo? ¿Por qué sigue tapando? ¿Por qué? Si usted supuestamente Es un hijo de Dios Entonces si usted Siendo hijo de Dios Sigue con pecado Y no cambia Usted va a ir al infierno Si yo siendo hijo de Dios Sigo en pecado Yo voy a ir al infierno O sea, no se salva nadie Hermano ¿Me entiende? Pero hoy todo es Todo, todo es No cambia Toma la iglesia Como un club social La iglesia tiene que ir a cambiar Hermano A ser transformado A dejar el pecado Porque de eso se trata el evangelio Apartarse del pecado No Peco hoy Pido perdón mañana Peco pasado Pido perdón Traspasado ¿Qué está jugando con Dios? Si el que juega con Dios Se termina quemando Hermano El que juega con Dios La paga mientras está vivo Y la va a pagar después de muerto Con Dios no se juega A Dios se lo ama Y se lo obedece Y se hace las cosas bien Manténgase en su iglesia Congregue No sean demoniados Porque la gente demoniada No congrega La gente que no quiere ir a la iglesia Porque están demoniadas Hermano Es sencillo ¿Qué vuelta le quiere buscar? El que no quiere ir a la casa de Dios Porque está re endemoniado Porque están demoniados Hay un espíritu que lo tiene atado Que lo quiere dejar mirando la televisión Hablando pavada Durmiendo Es el espíritu El que está libre Quiere ir a adorar a Dios No ve la hora De llegar a la iglesia El que está endemoniado No ve la hora De llegar a su casa Porque lo que está operando Adentro de él O sea Quien comanda El ser humano Es el espíritu que lleva adentro Si tú tienes el espíritu santo El espíritu te va a llevar Con gozo y alegría a la iglesia Si tú tienes espíritu en la tiniebla ¿Qué va a querer ir a la iglesia el diablo? El diablo no quiere ir a la iglesia Menos una iglesia de liberación ¿Me entiende? Menos una iglesia de liberación Entonces aprenda a hacer las cosas bien Aprenda A caminar bajo cielo abierto Saluda a mi hija Quimenita Ahí Evelyn Ricardito Hijo Vamos Preparen todo para el sábado Para el festival Y tráiganme almas nuevas Alfarero quiero almas nuevas La iglesia está repleta Sí, pero queremos almas nuevas Haga trabajo evangelista Mínimo tiene que traer Tres personas por mes A cada familia de alfarero Mínimo Tres personas por mes Tiene que traer En el nombre de Jesús De Nazaret Se lo digo Y le lanzo Ese trabajo De parte de Cristo Tres personas por mes A su tío A su vecino A su hermano Al abuelo A no sé A quien sea Pero tres personas por mes No se me quede sin trabajar Activo Tiene que estar activo Amén Se me terminó el programa Los amo, los quiero, los espero Todos los días En la calandre 29, 26 2 de la tarde y 8 de la noche Este sábado el culto se adelanta Desde 8 a 9 De 9 a 11 Vamos a pasar el partido por pantalla Gigante Festival Con comida Lleve comida Van a estar las parrillas puestas Si no También lleve comida fría Todo con camiseta argentina Ganamos, ganamos Y si no ganamos No me importa Siempre ganamos Porque estamos con Cristo Amén Pero traiga almas nuevas Escuche este programa De lunes a sábado A las 2 de la tarde Vía Skype de Miami Aquí por FM Sion Y síganme en Facebook Milad Soleimani Instagram Pastor Milad Soleimani Y en Youtube Tiene más de 5.000 videos Por todas partes del mundo Le mando un gran cariño A mi amigo el evangelista Víctor Panarello A su hermosa familia A toda la casa de Bralfere Y a todas las iglesias De mi hermana Argentina Y del mundo entero Los llamamos Los queremos Los bendecimos Y ore que muy pronto Voy a estar en mi casa Para ser la mayor cruzada De todas en la zona sur Te amo zona sur de Argentina Aquí en Miami Estoy en la zona sur También South Beach Soy del sur Yo mi llamado Es para el sur Donde sea que vaya Chao los amo Nos vemos mañana A la misma hora Y por el mismo canal Chao Bendiciones para todos Ahí lo dejo Con el tema de Antonito Pastor Gracias Antonio Con el corazón Y él te bendecirá Con mucho amor Dale Antonio Con mucho amor Oh Pastor Esta canción Es para ti Y el Rey Jesús Te hará feliz Para ti Querido amigo Pastor 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 Milagro Desde la ciudad de Buenos Aires República Argentina Transmite FM Sion Siento uno punto tres Sion La radio Estás escuchada Ahora usted puede Ahora usted puede